Olvídate si ya va para allá Que loquera Tienes que mirarlo en la pantalla Para que lo veas en la pantalla Tienes que mirar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! a las piernas mira si usted ve la luna esta aquí ve la derecha vamos a ver como fue? que fue la mierda quieres hacer esto por $10? no, estoy bien voy a hacer esto mañana vamos a ver